Así es, tú sabes que el día de hoy Super Kenny es integrante de la nueva escuela e hizo el estreno oficial de su más reciente canción, un reggaetón, señores. Lleva por nombre ¿Cómo le hago? Entonces, una canción chulísima, Super Kenny es un excelente intérprete, compositor también. Pero creo que no ha pasado nada con los ex integrantes de la nueva escuela. Con ninguno. Hay algo primordial en esto de ok, me salí de un grupo, voy a ser solista, que es la inversión. Usted salió. Doctor. Perdón Santiago, porque quizá ellos se han mantenido grabando. En ese proyecto está Nelson López, un hombre trabajador, un hombre noble, un hombre que es muy querido en el medio del entretenimiento. Super Kenny está haciendo buena música. Frecox ha hecho su cosita, ¿no? Killer Blow se ha meneado muchísimo y ha trabajado ciertas cosas. Algunas no me han gustado porque se ha ido muy under. Y esos muchachos, tú sabes que vinieron de una carrera muy limpia. Muy limpia. Con la nueva escuela, hasta el punto que fueron galardonados, ¿no? Por el Ministerio de la Juventud y todo. Por sus letras, ¿no? Limpias, ¿no? Cero contenido explícito en su momento. Entonces, no ha pasado nada con ninguno de los tres como solista. Y ellos, cuando era la nueva escuela, señores, tú sabes, doctor Nastra, ¿eh? El juidero que había cuando lanzaban una canción. Desorden. O sea, yo no entiendo cómo algo que funciona, ¿verdad? Se descompone así por así. No entiendo. No, no, no. Dice que por diferencia de, no sé. El día que el doctor Nastra me diga, me diga que se va a este programa, yo vendo el carro. Talaco. No, no, para que lo venga a decir que el lunes con esa historia. No, no, es que no hay forma, Santiago. Yo vendo el carro. Santiago, es que no hay forma. O sea. Yo quemo goma, hay un de doña Marti afuera. El que es inteligente sabe que, por ejemplo, para ponerlo de ejemplo, el proyecto de Alofoque Radio comenzó con una llamada de Santiago. Mire, necesito hacer un programa en Radio Hotel, hombre. Vamos a hacerlo. Si comenzamos juntos, ¿por qué ahora que la cosa está creciendo tenemos que que dividir? No, no. No entiendo. Ahora es que hay que ponerle corazón. No entiendo. Eso es así. No entiendo. Es como algo ilógico. Vamos a echar para adelante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es un poco preocupante el asunto, porque los tres tienen condiciones, señores. Llega un momento en que cuando un producto funciona, un proyecto funciona, tú tienes que ser más inteligente que talentoso. Tú no puedes dejar que el talento o la fama o el éxito te bloquee. Tú tienes que ser inteligente. No, que siempre van a haber divisiones, discusiones. La costumbre y el amor, yo creo que ahí se aplica. Es que no, total. Más puede la costumbre al amor. Y la gente está acostumbrada al grupo. Al grupo. En Europa, señores, esos muchachos llegaron a mercados donde no han. Llegó a Ari Yankee ahí. No. Mercados internacionales reales en Europa. Ari Yankee, llegó mal. Llegaron ahí. Festivales y cosas, discotecas, ahí que la man han ido ellos. Pero no es que un primo lo puso, ¿no? Que ellos llegaron y cuando cantaron, ahí le cantaron las canciones. Entonces, ¿por qué echar a un lado un proyecto así? Que funciona. Juntos. Así que creo que hay que hacer una reunión de emergencia, atención Nelson. Sí, se va a hacer tarde. Para retomar de nuevo ese proyecto de la nueva escuela. Y no, y va a ser una noticia que va a llamar mucho la atención. Y va a caer bien. Y va a caer bien. En los tiempos de unión, Sandy, donde se están mezclando muchos artistas. Y que todo el mundo por su lado, no. Es más, en mi caso, yo, como, como, como amante de la música en general, he visto pocas veces cuando un grupo. Se divide. Se divide. Dice que funciona todo esto, todo el mundo por su lado. Si te pones fija sin bandera. Es difícil. El mismo Aventura, por ejemplo. Aventura, que la misma funcionó Romeo, etcétera, etcétera. No funcionan. No funcionan. Pero ojalá, ojalá. La división nunca, nunca, pero nunca trae beneficio positivo. En conjunto, ¿no? No, nunca, nunca. Siempre hay alguien que sale perdiendo. Entonces, ¿para qué nos vamos a dividir? Así que atención Nelson López, atención Super Kenny, Frecós, Killer Blow. Hay que darle para atrás eso. Hay que darle para atrás eso. Y sería inteligente una segunda temporada de la nueva escuela, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Dale, Sandy.